Venimos acá con el club Huracán, yo soy Matías Minoli, entrenador de la Reserva, la SU-19, se le dice en el fútbol femenino. Estamos acá con el profe Guido Esperanza, entrenador también de la SU-16. La idea del trabajo, de lo que venimos a hacer el día de hoy, arrancamos desde hoy a la mañana bastante temprano, desde la categoría 2014 hasta, bueno, que ahora vamos a terminar dentro de un ratito 2008, 2007. Lo que sería abarcar todo lo que es la formativa, a nosotros nos interesa abastecer a nuestras categorías inferiores más que nada. Hablábamos con el profe, con Guido anteriormente, que estuvimos viendo algunos videos, algunos reels en Instagram. Estuvimos bastante informados, la verdad que la predisposición de la gente, no solamente del club Acá Sol de Viedma, sino de Jorge, Piero, son elementos fundamentales para que nosotros hoy podamos estar acá y, bueno, poder brindarles a la chica en este corto tiempo un poquito de nuestro espacio, brindarles nuestras herramientas para que puedan seguir creciendo. El día de mañana vamos a arrancar más temprano, seguramente sea entre las 8.30 y 9 horas, para darle finalización durante el mediodía. Vamos a trabajar seguramente en los bloquecitos como fue el día de hoy, desde las más chiquitas hasta, como te mencioné anteriormente, las más grandes. Pero va a estar bastante lindo. Nos llevamos una muy buena impresión. No es que juzgamos ni nada por el estilo, sino que solamente queríamos, primero que nada, conocer, ver a las chicas, cómo se sienten. Y realmente, desde las más chiquitas hasta el día, bueno, hasta las que estamos viendo ahora en vivo, están laburando muy bien. Vimos bastante potenciales, obviamente, siempre faltan unas cosas por corregir, no solamente hasta a nosotros nos cuesta encontrar allá y corregir algunas falencias. Pero, la verdad, las chicas se las ven muy ordenadas y lo que más nos gustó fue la predisposición. Venimos trabajando hace bastante. Esta oportunidad se dio, así que está bueno para abrirlo a la sociedad y no centralizarlo solamente en un club, sino que participen todos. Es importante empezar a darle las mismas oportunidades a todos los que juegan al fútbol. Independientemente del género, del sexo, empleado de comercio, hizo un esfuerzo muy grande para que la gente de Huracán viniera, Sol de Mayo prestando las instalaciones, la Secretaría de Deporte. Creo que tiene que ser el puntapié de muchos encuentros más y la ventana a otros clubes de AFA que puedan pisar la comarca y ver que el fútbol femenino está creciendo. De a poco, con mucho esfuerzo de dirigentes, con mucho esfuerzo de los profes, de las chicas, de los padres, pero crece. Y seguramente se van a llevar una buena experiencia, lo van a replicar en AFA, en Capital, y tendremos que seguir trabajando para traer más clubes, ¿no? Se lleva una buena imagen de todas las jugadoras que han visto, así que nos pone muy contentos como comarca, porque además vinieron gente de otras partes de la provincia, como también del Partido de Patagones, a probar suerte, ¿no? ¡Gracias!